Confecciones Vega Ruiz te está ofreciendo productos de manta de alta calidad de playa y casual para dama, caballero y niño nos puedes encontrar en la calle Colón en la línea visoria entre Moroleón y Uriangato los esperamos en su próxima visita y en el correo nos puede visitar en vegaruiz.com